Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Caso sudafricano. Resulta que la Corte Constitucional de Sudáfrica, oído al tambor, condenó este martes al expresidente del país, Jacob Zuma, a 15 meses de prisión. Bueno, Zuma, de 79 años, fue declarado culpable de desacato al tribunal tras desafiar una orden de testificar ante un panel judicial que investiga la corrupción en el marco de su administración de nueve años entre 2009 y 2018. Por eso les digo, salimos de nuestra frontera y vamos a ver casos puntuales alrededor del mundo. El exmandatario solo compareció una vez ante la Comisión de Investigación e ignoró los llamados a presentarse que le hicieron previamente, arguyendo razones médicas o que estaba preparando su defensa en otros casos. Les traemos a colación este video que habla precisamente sobre este otro caso de corrupción que queremos traerle nosotros en este recorrido de hoy martes. Adelante, por favor. El presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, entra en la espada y la pared. Este miércoles la policía ha detenido en una redada a uno de los miembros de la familia Gupta, fuertemente ligada al presidente, en el marco de la investigación Captura del Estado. El Parlamento sudafricano votará este jueves una moción de censura contra el presidente. Finalmente se está haciendo algo al respecto. Esta gente tiene que salir de nuestro país. Tienen que irse y dejarnos. Ya han hecho suficiente daño. Claro, Zuma intenta mantenerse con vida. Pero él también tiene que irse. Necesitamos una nueva lista. Los tres hermanos originarios de la India llegaron hace más de una década a Sudáfrica, donde pronto se convirtieron en una de las familias más ricas y poderosas del país con negocios en materia de transporte, minería y medios de comunicación. Están acusados de aprovechar su amistad e influencia sobre Zuma para obtener contratos millonarios y de tener bajo su poder el control del Estado. Esta investigación ha dañado aún más la deteriorada imagen del presidente sobre el que pesan unos 800 cargos, también por corrupción. Bueno, antes de seguir con este caso, antes de seguir con este caso sudafricano, dice Carlos 33 por aquí, por mi cuenta de Instagram, arroba M. Pérez Pireira, lo siguiente. Aquí en Perú, nos interesa porque está en Perú, y acabamos de abordar precisamente ese tema, aquí en Perú las votaciones son una locura, aún son con papel y lápiz. Al final del proceso, en cada mesa se cuentan los votos, luego se anotan en un acta, sin de casualidad los miembros de mesa. Imagínense ustedes. Y es el país que dice que aquí, en mi país, en nuestro país, en Venezuela, no hay democracia. Perú, una democracia paupérrima, con presidentes que duran meses, con una constitución completamente heredada de los peores vicios. Yógena dice, hay una importante presencia de indios en Sudáfrica, indios de la India, claramente, correcto. Y este caso de corrupción te da la razón. De hecho, regresando a Sudáfrica, la jueza Sisi Campepe leyó el veredicto en el máximo tribunal sudafricano, en Johannesburgo, donde se indicó que Suma intentó minar la autoridad del poder judicial con ataques atroces y calculados que no queda más opción que enviar un mensaje rotundo para garantizar el imperio de la ley y la confianza de la sociedad en los tribunales. Dijo Campepe lo siguiente, abro comillas, el Tribunal Constitucional solo puede concluir que Suma es culpable de desacato a la justicia. De acuerdo con el dictamen, Suma debe entregarse a la policía en un plazo de cinco días y, de no hacerlo, el Ejecutivo, mediante el Ministerio de Seguridad, deberá asegurar que se cumplen las órdenes. En este sentido, queremos... Por favor, equipo, vamos a colocar este video precisamente de la condena de Jacob Suma por desacato. Adelante. 15 meses de prisión por el expresidente de Sudáfrica, Jacob Suma. Investigado por corrupción, el exmandatario se negó varias veces a cumplir con las citaciones judiciales que le obligaban a declarar. Las repetidas negativas de Suma han hecho que el Tribunal Constitucional del país le condene por desacato. El hecho de que el señor Suma haya intentado justificar su desafío a través de las declaraciones públicas no es relevante. Las declaraciones no fueron formalmente alegadas, por lo que deben ser ignoradas. El Tribunal Constitucional no puede hacer otra cosa que concluir que el señor Suma es culpable del delito de desacato. Un duro veredicto en el que se acusa a Suma de realizar ataques atroces y calculados contra el Poder Judicial que han derivado en una condena que envía un mensaje rotundo para garantizar el imperio de la ley y la confianza en la justicia del país. De hecho, el ex jefe de Estado sudafricano enfrenta varios cargos de fraude, corrupción y crimen organizado relacionados con la compra en 1999 de equipamiento militar a cinco empresas euro-europeas de armamento cuando ocupaba el cargo de la vicepresidencia en 2018. De hecho, tuvo que dimitir tras una serie de escándalos.